Música 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 Escucha lo que tengo que decir No, 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 no Polquería es sistema, con su propaganda nos envenena El materialismo y la vanidad nos condena Pero la conciencia de ella nos libera Polquería es sistema, con su propaganda nos envenena El materialismo y la vanidad nos condena Pero la conciencia de ella nos libera Políticos engañan a mi abuela Le roban el pan y las habichuelas La educación es una mierda en las escuelas Y los chamaquitos están pegados con la novela Parece que el dios del mundo es el dinero Si espero por el desempleo sé que yo me muero Sigo los consejos que me enseñó mi abuelo Que con buena fe le daba fuego al embutero Primero, corrupción aquí no quiero Me mantengo limpio aunque empiece desde cero Y bueno, pues claro que podemos Saca todo lo malo y quédate con lo que es bueno Tú creas en todo lo que enseñan las noticias Busca otros medios y crea tu punto de vista Mira que oportunidades aquí son bien partidistas Y si es que hay, tienes que esperar tremenda lista Volquería el sistema con su propaganda nos envenena El materialismo y la vanidad nos condena Pero la conciencia de ella nos libera Volquería el sistema con su propaganda nos envenena El materialismo y la vanidad nos condena Pero la conciencia de ella nos libera Amor cansado del gobierno en su mierda Ellos siempre roban y no dejan sembrar hierba Y dicen, y que queman las neuronas Lo cierto es que es medicinal pa'l glaucoma La esclavitud no se ha polidonado Antes eran cadenas y ahora es mental La vida es de listo, esa es la mentalidad Por eso se ha perdido lo que es la hospitalidad Los chamaquitos están pegados al Playstation Compran la revista pa' los trucos bien envueltos Juegan Grand Theft Auto o Final Assassination Después en la calle con el plomo están bien sueltos Otros parecen vivos pero en vela están muertos Cuando se acaba el bosque comerás tú del cemento No quiero excusas, no quiero cuentos No más lamentos sin fundamentos No, 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 no Volquería el sistema con su propaganda nos envenena El materialismo y la vanidad nos condena Pero la conciencia de ella nos libera Volquería el sistema con su propaganda nos envenena El materialismo y la vanidad nos condena Pero la conciencia de ella nos libera ¡Boo! Rastafari Most I mash up the world They can't stop me Buja bless Rastafari Más que así Más que así